La verdad es que no sé quién es peor, si los que gobiernan, de ahí meto a todos los partidos políticos o los que están abajo, o sea nosotros, yo creo que somos más responsables de que pasen las cosas que pasan que ellos por consentir más que nada Bueno, pues una asociación pide rechazar la donación de Amancio Ortega para la lucha contra el cáncer 10 millones de euros en Aragón, hay otras, ¿vale? En Canarias también No, no quieren su dinero, ¿verdad? Porque son cosas que deben de partir de la sanidad pública y que aspiran a que todo eso se financie con la sanidad pública, con todos los impuestos Y mientras llegan sus apelaciones, pues vamos rechazando las ayudas de Amancio Ortega, claro Porque no lo podemos permitir, ¿verdad? Porque lo primero, lo más importante para nosotros, que somos encima, somos médicos Son nuestros pacientes Como si renovamos la flota de tecnología para la prevención diagnóstico del cáncer Pues igual alguien se puede beneficiar, ¿verdad? Algún paciente más que nada Dejando al margen vuestras mierdas políticas ¿Para qué, verdad? Vamos a rechazar el milloncito de euros en Aragón ¿Quién los quiere? Y menos de un tío como este, ¿verdad? Me gustaría saber qué tecnólogos usáis Me gustaría saber qué ropa lleváis Y dónde se fabrica Que lo podréis investigar Hipócritas de los cojones Dan 10 millones de euros, cogedelos Porque con que una sola persona se beneficie Pues ya habremos avanzado algo No tenéis vergüenza ¿Y os importa la vida de la gente una puta mierda? Qué asco Pero qué asco Y cómo no Ahí tenemos a A Podemos detrás de esto, ¿no? Y es que yo siempre le digo lo mismo Es que hay que fijarse en lo que se hace Y no en lo que se dice Y pongo como ejemplo Cádiz Que ha decidido el alcalde, el actual Aquí tenéis una captura Para que veáis el talante Con la gente que le votó Con la gente que estaba a su lado En las manifestaciones Cuando iba con el Con el fular palestino Ahora ya cambia todo eso Por la chaqueta, la corbata Y buena pastita Ha echado más gente ahora De los plenos que Teófila Manda cojones Manda cojones Gente A la cual le había hecho muchas promesas Y que le está reclamando lo que les prometió Y que por eso le votaron Pues es lo mismo Pero no el resto de España Ya está, no hay más No hay más No es que haya diferencia entre unos y otros Es que si están ahí Es que son todos iguales Si están ahí es que se reparten todos El mismo pastelito El nuestro El que nosotros fabricamos Y ellos se comen Pero no pasa nada Una manifestación Llenamos sol Llenamos la cubierta Llenamos Una manifa por aquí Otra por allá de vez en cuando ¿Verdad? Sindicatos no se los ven Ni se los oye Están ahí tranquilitos Y otra cosa Mariposa Ahora cobrar No sé cuántos salarios mínimos Está bien porque Es por méritos propios O dar Medellas a las vírgenes Y así todo Lo que pasa es que hay que hacerlo De forma gradual Y cuando nos queramos dar cuenta Estamos igual O peor Porque el palo es más gordo En fin, chavales Que todo es una mierda Ya veis si todos Cada uno de nosotros Desde el sentido común Empezamos a hacer algo Cada uno de nosotros No necesitamos Ningún líder Necesitamos saber Lo que está bien Y lo que está mal Punto Y operar en consecuencia Nada más Y si alguien Nos quiere dar Diez millones Para ayudar A nuestros enfermos Vamos a hacerlo ¿Por qué no? ¿Por qué no? En fin, chavales Venga Nos vemos con otro vídeo Adiós Adiós